A veces la vida te juega bromas muy pesadas, muy dolorosas y que te dejan un sentimiento de culpa por mucho tiempo. Un hombre iba en su auto conduciendo por una carretera hacia su casa y en un tramo vio que había una mujer tirada en el piso que había sido atropellada por un automóvil. Pero como desgraciadamente en la ciudad donde él vive, en Pekín, muchas veces los buenos amaritanos terminan demandados y acusados por alguna causa. Entonces él decidió ignorar a la mujer que estaba herida en el pavimento. Llegó a su casa y al poco rato le avisan que su mamá había sido atropellada y que desgraciadamente había fallecido. Camino al hospital. ¿Era su mamá? Sí. Era su mamá la mujer que él vio en el camino a su casa y que tuvo la intención de detenerse. Pero recuerdo que muchas otras personas que se han detenido a auxiliar a personas atropelladas o heridas por algo. Eso no se piensa. Además, el buen samaritano está protegido por leyes que protegen al buen samaritano, tanto en China como en cualquier lugar. Bueno, pues quién sabe. Por lo menos él fue lo que dijo que él sabía de que en China se han registrado casos en que los buenos samaritanos, samaritanos, sean demandados por las propias personas que intentan ayudar. Entonces, quién sabe si allá esa norma aplique. Ya ves que en China tienen cosas raras. Es delito no atender a un herido en una vía pública. Delito, sí, 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 no atenderlo. Aquí en México es delito siempre y cuando tú tengas algún curso de salvavidas o de alguna actividad de este tipo en el que puedas ofrecer primeros auxilios. Y que tú estando en el lugar no lo hagas, o sea, que se te detecte que tú has sido capacitado para atender a una persona en una situación difícil y no participes, en ese sentido sí sería delito. Pero no reportar o llamar a la columna hoja o algo. Es que fíjate que también tienes que pensar que si tú vas a hacer algo que pueda empeorar las cosas, lo mejor es no hacer nada. No, 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 pero eso es cuando tú intentas moverlo. Es moverlo, pero llamar a la Cruz Roja o avisarle a un policía, no, eso no. Creo que aquí en México no es, pues la mayoría de las personas lo ignoran, pero yo sabía que en Estados Unidos sí, si ven en una cámara que tú pasaste cerca de un accidente y no te detuviste y te cercioraste de avisar y de que ya vinieran en camino los paramédicos, sí, te levantan cargos. Y también en China, un muchacho terminó en el hospital. Ah, eso está buenísimo. Es un joven residente de la provincia de Hunan en China, pero sucede que tuvo un accidente automovilístico. Y buscaron, pues, una agenda para ver a quién le llamaban. Lo atendía. Y en el hospital donde estaba, pues, se pusieron a avisarles a todos los que encontraron, eran sus novias, solo que eran 17. Y cuando llegaron, pues, del dolor no era solo de las heridas que tuvo en el accidente automovilístico. Sabían unas de otras. Pero a quién se le ocurre poner, llamar a fulano en caso de accidente y poner 17 personas. No, pero, además, oye, qué administración del tiempo tan sensacional este muchacho. ¿Cómo atiendes a 17 novias? Estamos hablando de, ¿qué? ¿Dos por día? Si es que quieres verlas en una semana todas. Más o menos. No, 7, 7. No, te faltarían otras tres. Me faltaría. Sí. Sí, no, no, no. No puedo, sí, de semana B3. Desayuno, comida y cena. Claro, grave. Ay, no, no, no. Pero todo, fíjate, esas cosas extrañas aquí en México no sería posible. No. ¿Cómo crees? Cuando se ha visto. Oye, pero las cosas están cambiando en Estados Unidos porque Cuba ha estado por muchos años, muchos, muchos años, en la lista de países terroristas. Y ahora ya están reconsiderando el que Cuba esté en esa lista. Es una broma considerando los verdaderos terroristas. Cuba, cuando ha hecho una matanza o ejecución pública de un norteamericano, occidental, a todos se les juzga y se les mete a la cárcel cuando se demuestra su culpabilidad. Tienen un sistema jurídico muy, muy bien establecido. Ahí no hay ninguna arbitrariedad. Todo está en la ley. No, no hay ni de ninguna manera que se puede considerar. Y la gran paradoja es que se mejoran las relaciones con Cuba y empeoran con Venezuela. Bueno, pero... A pesar de los esfuerzos de Cuba porque esto no ocurre. Sí, pero es que también Maduro tomó unas decisiones contrarias a su apellido. Bueno, sí, pero ahora ha estado pagando unas deudotas y eso le presenta méritos para Estados Unidos. Mucho se habla acerca de la enorme contaminación que causan las pilas, las baterías que utilizamos en radios y en un montón de productos, en lámparas de mano, en juguetes. Sí, y se ha recomendado, se pide que se tenga cuidado, que no se dejen con otro tipo de basura porque llega a los basureros y en gran cantidad es altamente contaminante. Entonces que hay que dejarlo en lugares específicos donde se les pueda dar un tratamiento que no contamine más el planeta de lo que ya lo tenemos. Pues parece ser que se va a terminar la era, si es que esto resulta positivo, se va a terminar la era de esas pilas porque en Palo Alto, en California, se ha desarrollado una batería de aluminio, de alto rendimiento y durabilidad, capaz de cargar un teléfono celular en menos de un minuto y que por sus características no sería tan contaminante, es más sustentable. Bueno, las otras no son sustentables en absoluto, ¿verdad? Esta pila resulta sustentable a diferencia de las que actualmente estamos usando. Las actuales son confinables, pero nada más. No se puede hacer nada. ¿Ya no tiene ningún elemento de utilidad? No, además no se les puede destruir. Ese es el problema. O sea, las tienes que... Porque si se queman, emiten... Otra contaminación. Y esa sal o ese elemento blanco que va saliendo cuando una pila ya... No, eso es como una sal de algún cristal, pues recuerden que es un ácido o una base con dos metales o con carbón. Entonces, es muy venenoso. Cuidado. Pues ojalá y dé resultado a esto y que sea costeable, que sea accesible a toda la población. Porque hay infinidad de productos que nos rodean y que usan pilas. Sí. El celular, lo que tú decías, los controles remotos que habrá todos, los aparatos, cualquier aparato. Ajá. Tiene control remoto, la televisión, el de sonido, los videojuegos, todos, todos tienen pilas. Lámparas para emergencias. Y si los juguetes de los niños. Todos tienen pilas. Pues ojalá y pueda eliminarse del uso cotidiano. Y no, las chiquititas son peligrosísimas, se las tragan los niños. Las de relojes y cosas así. Sí, esas hay que irlas a tirar al... Bueno, el relojero sabe que te cambia la pila, sabe qué hacer con ellas. Buenos días, Radio Centro. Pero si llegas a tenerla en tus manos... ¿Cómo se llama usted? ...la a depositar en... ¿Su nombre? ...en los supermercados, tienen... Lugares de acopio. De acopio. Segundo apellido.